Todo empieza en ti También termina ahí Cuando apareciste Ya nada fue igual Te volviste el centro Del sistema solar Rubia vuelve pronto Que la eternidad soy Resesperar El tiempo es redondo Rubia quiero ser tuyo Hasta que se acabe el sol No te olvidaré Ni en quinientas noches El tren ya se marchó Tus lágrimas se llevó Eran también mías No te las mostré No quise que vieras Y me las guardé Rubia quiero que sepas Que eres mi aguja En un pajar La encontré Ya no puedo soltarla El rubia Ven al planeta Donde solo existen dos A vivir Para siempre juntos Las gatas te extrañan Los muebles también Todos me preguntan Todos me preguntan Y ahora siempre es domingo Y no para de llover Quiero que hagas niches para comer Rubia Rubia quiero decirte Que estoy sangrando Por tu amor Aquí en mi cuarto Oyendo el ascensor Rubia solo Dios sabe Lo que sería yo sin vos Si no estás Ya no queda nada Rubia el tiempo es redondo Y la eterna edad es hoy Si esperar Vuelve pronto a casar ¡Suscríbete al canal!